Si estoy hablando mal, que me lo digan. Lo contrario, díganmelo. Eso no es así. Látigo negro, esto no es así. Esto es así, señor. Eso es de la comisión, señora, por favor, váyanse tranquilos, señor. Cobren su muestra platita y váyanse y dejen como está. Yo tengo porque sería una vergüenza en grado de doctor que hagan este tipo de pendejadas. En este tipo de juegos. Y pueden ganarse una denuncia penal. Y se van a ganar. No dicen que son, ustedes son profesionales de mucha experiencia. Señores de la comisión. Pensaban que acá en Abancay no hay gente que... Nosotros también... Muchos acá en Abancay también hay profesionales. Y conocemos, también hemos pisado la universidad. Nada más, señor. Para mañana, también a las 8 de la mañana vamos a seguir. No sé qué dirán ahora, qué estarán haciendo ahora. Esta es la comisión. Pero ya solicitamos que, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo debe ingresar. Debe solicitar la Contraloría. Mínimamente. Porque, claro, es a la universidad. Cualquier ciudadano puede denunciar esto. Porque muchos también tienen miedo. ¿Por qué tener miedo? ¿Qué cosas son? Dioses son. Claro, tienen el grado de doctor. Magíster, sí. Por eso, pues, señor. A ver. Yo asisto siempre, de vez en cuando, cuando tengo tiempo, me camuflo. Y voy a la universidad a escuchar sus clases. La cátedra que dictan. Pésimo. Por eso, no hay un solo profesional de la UNAMBA que esté, señor, a nivel de cualquier otra universidad. Hay muchachos, sí, pues, lamentablemente, mala formación tienen. Tienen que ir a optar a optar a su bueno, a otras universidades. Bueno, mejor dejaremos ahí el tema, mis amigos. Ahora vamos a comenzaremos. También estamos saliendo. Gracias. Gracias al Instituto de Educación Superior CIMAG. Que nos dice, crea, crece y avanza. Como también el Instituto de Educación Superior Escomap. Dos instituciones privadas se unieron, se juntaron. ¿Para qué? Primero, para construir su local. Un local adecuado. Un local, señoras y señores, implementado. Con materiales y... Con docentes de capacidad. ¿Y qué ofrecen, señoras? Por ejemplo, ofrecen técnicos, por ejemplo, computación, informática, enfermería, farmacia. También operación y mantenimiento de maquinaria pesada. Seguridad minera e industrial. Topografía. Topografía. Ellos ofrecen. Así es. Hay que tener un local, pues. Si no tienes un local, no puedes, pues, darte el lujo de convocar. Pero estas dos, como Instituto de Educación Superior Escomap. Dos instituciones que les esperan en Avenida Cincheroca, hay que siete para ti. ¿Vamos a ver qué? O llamar al teléfono. Llamar al teléfono 073-2005-53. Buenos días, señor. Parece que es el señor... Washington Arce, desde Andabuela. Buenos días, señor. ¿Cómo está? Doctor, Adrián Cuellar, ¿cómo está usted? Buenos días. Sí, efectivamente. Muchas gracias por el caluroso recibimiento. Mi nombre es Washington Arce Cáceres. Y por internet... El señor Washington es ingeniero industrial, por si acaso. Es ingeniero industrial egresado de una universidad. ¿De qué universidad hay usted, señor? De la Universidad Nacional Federico Villarreal. Federico Villarreal. Mis respetos. Es ingeniero industrial. Él es un hombre claro y preciso. informa desde Andabuela. ¿Qué noticia o cuál es la opinión que usted tiene, ingeniero Washington? Me añado a la información que está presentando usted y expreso mis saludos a todos los estudiantes y los trabajadores honrados de la Universidad UNAMBA. Pero sí, le doy toda la felicitación por ser un personaje valiente y por hacer darnos cuenta lo que está pasando con esta comisión de algunos doctores de la Universidad Miquela Bastías de Abancay. Lo mismo que ocurre ahí, en la UNAMBA, ocurre en Andahuaylas, en la UNAMBA. ¿Y qué diríamos también de la UTEA? Es decir, la mayoría de profesionales, si usted en la lectura de sus hojas de vida, son de Tacna, si no son de Puno. Bien claro, en la entrevista que le he hecho al doctor Martín Sala Segarra, en una parte cuando hemos tocado el tema educativo, él me comentó que hay universidades que te regalan la maestría. Te dicen, ¿sabes qué? Vas a pagar 7 mil soles. Pero tú pagas 10 mil soles, ya lo arreglamos con el jurado y el título de la maestría lo vas a tener. Ingeniero Washington, yo le voy a decir una cosa. Yo todavía acá en Abancay, esos años maravillosos. Por ejemplo, venían de altiplano, no sé de qué lugar periódico, ofrecían, pues, por ejemplo, la maestría, doctorado. Por ejemplo, te costaba 2.500 dólares y tenías tu cartón hasta registrado en la, bueno, pues, en la SUNEU. Venían, así sin estudiar. Por eso yo digo, si estos señores realmente han estudiado, realmente han optado, porque sabemos que para ser docente universitario hay que ser científico, investigador. Un hombre, pues, de catedrático de la universidad, son científicos. No, no, yo lo veo, pues, supongo, debe mínimamente el grado de doctor debe saber tres idiomas mínimamente. No lo sé. Pero acá, pues, lamentablemente en el país se ha prostituido toda esta situación. Ahora tienen grados de doctor. Bueno, no saben ni siquiera qué es lo que han sustentado como para optar este título. No tienen idea. Lamentablemente hay que hacerlo así, señor ingeniero. ¿O estoy hablando mal? Sí. Efectivamente, en la entrevista que le hemos hecho al doctor Martín Salas Segarra, exfiscal supremo en temas de anticorrupción, en el caso emblemático de los cuyos blancos del puerto, él es el que fiscalizó a César y nosotros a Pariasi. Él me dijo que exactamente la universidad, a las peruanas, te decía, me pagas 7 mil soles, vas a hacer la maestría, pero me pagas 10 mil soles mejor y ya lo arreglamos con el jurado. Y eso pasa en las alas peruanas, ¿qué se puede esperar? En Tazna, en Culiacca, la mayoría de los profesionales que trabajan en la UNAMBA, en la UNAJMA, y en todas las universidades de Andahuayla, son egresados de José Carlos Mariátegui. Faltando el respeto al gran industria de nombre que representa. Y todavía, ingeniero, y todavía acá, acá lo que estaba leyendo es increíble, mira, por ejemplo, acá lo pone, qué pendejos son, mira, Escuela Profesional de Administración de Empresas, sede a Banca y ese perfil personal, dice, licenciado en Administración o licenciado en Administración de Empresas, grado de Maestro en Especialidad o afines, desarrollado de manera presencial. Y muchos de ellos no tienen ni presencial, nunca han asistido, pero han arreglado, pero tienen el título, lamentablemente. Sí, y como decían las anteriores intervenciones, lo más triste es que los estudiantes están de brazos cruzados. Los estudiantes, los alumnos deberían ser los primeros en organizar una movilización regional para poder cambiar a todas estas autoridades. Pero lamentablemente porque tienen miedo de que les van a jalar un curso, se van a aprender con ellos, o por un sinfín de cosas, por el temor, por ese miedo, no reacción. Entonces nosotros debemos de impulsar que ellos puedan reaccionar. La única forma de poder cambiar nuestra región es hacer, por ejemplo, lo que está haciendo usted, un personaje valiente, descubriendo lo que está pasando en la UNAMBA, total corrupción. ¿Cómo es posible que los jurados sean profesionales de administración y tengan que calificar a una profesión que ni siquiera ellos conocen? Ni siquiera conocen ellos. Eso es realmente grave. Doctor Adrián, también. Exactamente, es increíble. Por eso yo decía, ¿cómo podría, por ejemplo, entrevistar a un ingeniero congado de magisterio o doctor? Si no conoce, son de administración, el otro es ingeniero de sistemas. Dos de administración contadores son, bueno, bueno. Pero yo me pregunto, ¿y así van a ser? ¿Será que este es un saludo a la bandera? ¿O es que están, bueno, están haciendo una pendejada? Bueno, ya lo tienen la relación. Lo único que esta comisión que va a hacer es ratificarlos. Y bueno, pues, la asamblea universitaria emitirá su resolución y nombrados. Eso yo lo veo porque así. ¿Cómo podría, por ejemplo, usted puede entrevistar a un médico veterinario? Si no conoces. ¿Cómo a un ingeniero de minas, a ingeniero civil, a ingeniero ambiental? ¿Cómo? Increíble, ingeniero Washington Arce. Por algo hay un concepto que dice uno es ignorante porque ignora algo. Uno es ignorante de otras carreras. Yo podré conocer lo que es mi área, pero yo voy a estar ignorante de calificar a otras carreras que yo no conozco. Y por eso en este preámbulo es meritorio recorrer el nombre de un congresista, Daniel Mora, que gracias a él se gestó la Superintendencia de Educación, la Superintendencia Nacional de Educación, que fiscaliza las operaciones. Universidades, lastimosamente el Congreso actual les ha deslegitimado y ya no tienen esa función. Sería importante ver cuál es su tesis de cada jurado y saber si por lo menos no hay plagio. Si tiene menor de 15% de plagio, quiere decir que está bien. Pero si supera ese porcentaje, estoy muy seguro que todos los jurados tienen tesis plagiadas. Porque seguramente han pagado por ese curso de maestría, por ese curso de doctorado, y también han pagado para que se lo hagan su tesis, y han pagado también para que los jurados le aprueben. Pero es importante verificar cómo es la tesis de cada uno de los jurados. Entonces, es importante reconocer de los tantos congresistas que son corruptos, el señor Daniel Mora creó esta famosa SUNEDU, ¿no? Es diferente cuando viene un profesional de una universidad prestigiosa, y tiene realmente conocimiento, y tiene más que eso, tiene la vocación de servicio. Imagínense que es uno de la San Marcos, imagínense que es uno de la UNI, no solo por la exigencia académica, sino también porque viene de una universidad donde la mayoría de los estudiantes son de una sociedad económica humilde, donde buscan la superación, porque saben que eso es el hito para que pueda crecer nuestro país. Y en ese afán, yo quisiera comentarle nuevamente que estoy escribiendo un libro, una literatura, en función a la Universidad José María Arguedas de Andahuaylas, sobre la calidad educativa. Más que un libro, es una crítica. Es una crítica porque seguramente, si es que uno no lo lleva de esta manera trascendental, en el cual se puede leer a nivel nacional, no van a hacer nada las autoridades. Pero cuando se le hace una crítica mediante un libro, mediante un texto, y eso está a pública venta, a nivel nacional, las autoridades van a tener miedo. La razón sustancial que quiero presentar en este caso, si me permite profundizar, es que los centros preuniversitarios en Apurímac lo están manejando como una chacra. No se les entrega libros preuniversitarios, no se contrata a profesores con calidad, con eficiencia, con efectividad. No se contrata a profesores productivos, se contrata a los amiguitos, como si hubiera un partido de fútbol, tú a la delantera, tú en la defensa, tú en el arco. De esa manera se contrata a los profesores preuniversitarios. Les entregan separatas, donde todas las separatas tienen errores. Las preguntas están mal formuladas. Todas son clave S. El profesor llega y dice, muchachos, las claves están mal, ya es clave S. O sea, ya les normalizan sus errores. Entonces, sabiendo que la Universidad José María Arguera es estatal, y seguramente también esto pasará en Abancay, en la Universidad Unamba, ellos tienen un financiamiento, un financiamiento fuerte, y los centros preuniversitarios deberían ser entes de calidad. Lastimosamente, en los salones de clase, ni siquiera hay un tutor que fiscaliza la clase. El profesor llega al salón de clase y al estudiante lee y dice, oye, saca tu celular. Deja de estar mirando pornografía. ¿Cómo un profesor puede expresarse así en un salón de clase? Son palabras sueces en el cual no solamente están estudiantes varones, también están estudiantes mujeres, y más que más, son niñas que ni siquiera alcanzan los 18 años. ¿Cuándo ha visto usted que un profesor puede expresarse así en un salón de clase? Y hasta comentan de lo que el profesor acude a las discotecas junto con los estudiantes, y lo comentan públicamente en un salón de clases. De esto está enterado la coordinadora y el director, pero nadie dice nada. Todos estos detalles, ya que solamente salir por la radio no va a ser suficiente, pero estoy contextualizando un texto en un libro que va a salir a venta dentro de unos meses, y se va a esclarecer a nivel nacional. Porque así, como José María Arguedas es un personaje ilustre, al igual que Miquel Abastidas, no es justo que usurpen su nombre para ser una chácara de la universidad. La universidad es del pueblo. La UNAGMA se ha fundado gracias a las movilizaciones sociales de los hermanos de Huancabamba, y por ende, el rector, la disertora y etcétera, son personajes de turno, que deberían buscar la superación, no estar coludiéndose y apañando las malas conductas de profesores borrachos, profesores que hablan palabras obscenas, que inducen al sexo en un salón de clases, profesores que no hacen un solo solucionario para un salón de clases, y lo más fundamental, que no les interesa dar libros preuniversitarios. Siguen como hace 18 años, dando separatas con errores. Yo le entiendo la molestia que usted siente por estos jurados catastróficos, que la mayoría son de Cájana, con estudios de maestría a distancia, que seguramente son maestrías pagadas, que ninguno de repente tiene una tesis limpia, que la mayoría serán plagiadas, la misma inignación siento yo, porque somos seguidores de José María Argueda, seguidores de Micaela Bastida, y no es justo que usurpen su nombre, doctor Adrián. Gracias, ingeniero Washington, por su participación, por su información, por sus opiniones. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, doctor, y seguramente en los próximos días le estaré llamando para comentarle otra literatura. Perfecto, perfecto, como siempre, el ingeniero Washington, desde Andahuaylas, señoras y señores. Bueno, vamos a seguir chambiando.